Mario Zaragoza dio vida al polémico negro Durazo en la serie de Luis Miguel, personaje clave para el cantante por la relación que habría sostenido con su madre, Marcela Basteri, y a quien algunas versiones relacionan con su desaparición. Se le preguntó si en efecto, como se supone, el hermano menor de El Sol es hijo de quien fuera jefe de la policía durante el gobierno de López Portillo, ¿en eso andamos? Aparentemente sí, todo indica que sí, estamos en esa parte de la vida de Luis Miguel y si me parece que... Es el resultado de lo que hizo Luis Rey con su esposa, esta relación que provocó con Durazo y me parece que el hermano más pequeño de Luis Miguel es de Durazo, dijo el actor quien también actúa en la historia de Televisa, la jefa del campeón, que se estrenará este próximo lunes. ¡Gracias!